Hola, soy Male Zambella, coordino la unidad de vinculación educativa del Centro de Política y Territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y desde ese espacio realizamos desde hace varios años distintas acciones y articulación entre el nivel secundario y la universidad. El objetivo central de la mayoría de esas acciones tiene que ver con mejorar los procesos que se dan en el pasaje entre el último año de la escuela secundaria obligatoria y el inicio de los estudios superiores. Yo soy Paloma Catalá del Río, soy coordinadora del curso de preparación universitaria, que es el CPU, que es el requisito de ingreso que establece nuestra universidad, la UNAD, para todos y todas quienes se inscriban en el nuevo ciclo electivo. Este curso de ingreso tiene varias particularidades, pero la más importante es que, si bien es obligatorio, no es eliminatorio. Es un requisito, digamos, todos deben cursarlo, pero está pensado y planificado con el objetivo de acompañar en los primeros pasos de la vida universitaria. Y juntas con Paloma venimos trabajando en estas acciones de articulación desde el momento de la creación de la universidad, de responder las dudas y las inquietudes que los y las estudiantes del nivel secundario nos acercan, que también nos acercan los docentes. Y este año también lo vamos a hacer, pero con las particularidades que este contexto de pandemia nos obliga. Desde el año 2017 realizamos en la universidad las jornadas Universidad Puertas Abiertas. Son unas jornadas en las que convocamos a las escuelas, a los docentes, a los estudiantes del último año, a que se acerquen a la universidad, que conozcan toda la información acerca de la descripción, de las carreras, y unas jornadas en las que tratamos de subsanar todas las dudas y todas las inquietudes que se manifiestan. En los tres años que Puertas Abiertas funcionó, casi todas las escuelas secundarias de Quilmes, de Berazategui y de Florencio Varela pudieron participar con sus estudiantes del último año. Pudieron conocer la universidad por dentro, pudieron participar de talleres y de charlas, pudieron hacer visitas guiadas, conocer a otros estudiantes que ya están estudiando, conocer sus experiencias. Y para este año también estamos pensando en alguna opción virtual de esta jornada. Porque además, está decirles, nos encantaría repetir la experiencia que ya hicimos en los últimos tres años, de abrir las puertas de la universidad y encontrarnos y conocernos. Bueno, no va a ser posible, estamos todos en casa cuidándonos en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Así que estamos pensando en una variante que más que abrir las puertas de la universidad, va a abrir algunas ventanas y estamos viendo opciones de cómo desde la virtualización podemos realizar, como les decía Male, los talleres, encuentros, intercambios y sobre todo contarles, qué carreras ofrece nuestra universidad, qué perfil de estudiantes, de graduados forma la universidad y cuál es el campo laboral posible para cada uno de esos perfiles. También vamos a trabajar sobre qué es lo que significa elegir en un contexto como este y contarles cómo la universidad se está preparando para adaptarnos a esta transición hasta que retomemos la presencialidad. Y bueno, como les dice Paloma, las charlas, los talleres este año van a ser virtuales, van a poder participar de algunos de ellos en forma sincrónica, es decir, en el mismo momento en el que está pasando, estamos muy entusiasmadas con esa posibilidad para que puedan dejarnos sus consultas, para que puedan hacer comentarios y tener un espacio de encuentro, pero también van a poder verlos en otro momento, van a poder compartirlos con sus conocidos, con quienes están también buscando una opción para continuar sus estudios superiores, porque todo ese material va a quedar alojado en la página oficial de la universidad y van a poder acceder a eso cuando ustedes quieran. En breve, nosotras vamos a tener una agenda de propuestas, esa agenda se la vamos a estar haciendo llegar a todas las escuelas secundarias de la zona, para que los docentes se las puedan contar, para que puedan anotarse en aquellas que son de su interés, para que puedan participar y también para que las puedan difundir en las personas que creen que pueden estar interesados en esa información. Y en esas charlas vamos a escuchar a los docentes, a los estudiantes de la UNAJ y también vamos a convocar a la UNAJ para que nos puedan contar cómo es la experiencia de insertarse laboralmente una vez que han obtenido sus pílulas. La mayoría de ustedes están transitando el último año de la escuela secundaria, que este año además es en este contexto particular como mencionábamos antes. Y si bien estas jornadas están pensadas para quienes están en esa transición, también se dirige a todos y a todas aquellos que terminaron el secundario en años anteriores, quizás hace un año, dos años, diez años o más. Porque seguramente suceda que muchos de ustedes conocen a alguien que está estudiando o que estudió un tiempo o que estudió y ya se graduó en la Universidad Nacional de Arturo Jauretche. Desde la UNAJ reconocemos esas diferencias, digamos, contemplamos la heterogeneidad con la que se componen nuestras aulas de los primeros años. Y para eso la universidad tiene pensadas estrategias de acompañamiento. Sobre eso vamos a trabajar también. Porque este pasaje, este tránsito a la continuidad de los estudios superiores, a los estudios universitarios, implican muchos cambios con relación a los trayectos educativos anteriores. Y sobre esto queremos conversar en el taller. Y también una información que vamos a tener en estas próximas jornadas tiene que ver con lo que ustedes muchas veces nos consultan, acerca de qué apoyos, qué acompañamientos van a encontrar en el tránsito por la universidad. Asusta un poco a veces pensar en esta institución tan grande, a veces tan desconocida. Y la idea de Puertas Abiertas es acercar la universidad a cada uno de ustedes, contarles que hay cantidad de estrategias que desarrollamos para acompañarlos. Están las becas, va a haber tutorías, hay clases de apoyo. Una cantidad de dispositivos que van a tener ustedes a disposición una vez que hayan ingresado a la universidad. Porque el objetivo de la universidad no es solo que ingresen, sino también que permanezcan y que en unos años puedan egresar con sus títulos y desempeñarse en el territorio de nuestra universidad. La universidad se dedica a transmitir conocimientos, pero también a crear nuevos conocimientos. Así es como se construye una comunidad educativa en la que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes pueden ser protagonistas. Y bueno, toda la información sobre Puertas Abiertas 2020 la van a estar encontrando en nuestro sitio web oficial, en las redes sociales también. Así que los invitamos a que estén atentos y atentas a todas las novedades, a que nos sigan en las redes. Y bueno, los esperamos y las esperamos para hacer también de este Puertas Abiertas 2020 un nuevo Espacio del Puente. Nos vemos.